Pases en forma de moño Pases en forma de moño tiene 5 jugadores y un balón. Se hace un pase diagonal a lo largo del espacio seguido por un pase en el perímetro de afuera. Los jugadores siempre siguen su pase. Los que reciben el pase tienen una variedad de opciones para recibir el balón con la parte interna o externa del pie. Esto es para liberar el pie y redirigir su balón en camino del siguiente pase. El entrenador puede designar cuántos toques puede tener cada jugador con la intención de que un toque sea el número óptimo. La técnica del pase debe ser monitoreada con el talón abajo, dedos arriba, rodilla doblada, pelota en el piso y pegándole al ecuador del balón. Una combinación de pases puede ser introducido y la opción de ir hacia los conos también. Los jugadores pueden lograr el éxito cuando múltiples patrones de pases son ejecutados.